Me pongo la combi, me baño de perfume, el Tecnomarín en diamanta, mucho Pennyway en mi cadena que presume, la gata me adora, el príncipe, chino dale alas, un fácil gano cómodo, aunque me tire la mala, salgo chilling en la lenta, chavo mucha vestimenta, gata ya perdí la cuenta, si esto fuera un kiosco ustedes me pagan la renta, salgo chilling en la lenta, chavo mucha vestimenta, gata ya perdí la cuenta, si esto fuera un kiosco ustedes me pagan la renta, si esto fuera un kiosco yo fuera bichote, ustedes tiradores, Sube el volumen que estás escuchando a los mejores. Ni lo traten porque no te va a quedar como a nosotros, yo otro. Y esto no es liga de supermoto, esto es de un melón para arriba y bienvenido a la sexta. La hayabusa mete dos cuarenta en la recta. Las gatas se me pegan porque tengo la lechuga para irme de crucero todo el año para uva. You feel me? That's my life. Hoy esperándote afuera el baile. Con el combo la gata mía y la 45. Loco porque salga para desenchuflarte los proyectos del artista Blancanieve. Los insectos, brrr. Salgo chilling en la lenta, chavo mucha vestimenta, gata ya perdí la cuenta. Si esto fueron yo que ustedes me pagan la renta, salgo chilling en la lenta, chavo mucha vestimenta, gata ya perdí la cuenta. Si esto fueron yo que ustedes me pagan la renta.